¿Qué tal amigos de Viral de Esportes y Deportes 3 en Cablevisión? Estamos en las afueras del Estadio Banciche a esta hora de la noche, 9 de la noche. La gente que va a viajar se encuentra aquí ya con una tremenda banderola para viajar a la ciudad de Lima y apoyar al conjunto de la tricolor que el día de mañana tiene un encuentro complicado frente a Universitario de Esportes en la gran final de la Copa Leyendas. Una cantidad importante, el bus ya está ahí, hay otro bus que está en el otro lado y los hinchas están esperando para poder ingresar. ¡Listo!